Comienza la segunda semana de Adviento y desde Casa Santa Marta el Papa pidió a los cristianos que se preparen para la Navidad con fe. El Papa recomendó a los cristianos meditar el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. En él la fe de un ciego de nacimiento es clave para que Cristo obrara el milagro de su curación.